se están prácticamente aplazando. Sí, bueno, esa decisión es una decisión estatutaria, es una decisión que se toma ya, digamos, de oficio, el que haya sido representante o el que haya sido candidato de otros partidos políticos. Es un buen número, es un buen número, me llama la atención. Yo sé que en cada elección hay militantes que toman decisiones de este tipo, pero no a tal grado, y habría que ver cuáles fueron las causas también. No solo sancionar con el estatuto en la mano, sino ver cuáles fueron las causas de por qué 700, son muchos. Y creo que si nos ponemos a ver las causas, pudiéramos llevarnos algunas ofensas. ¿Es una persecución de Augusta en algunos casos? No, no lo veo así. Es la aplicación de los estatutos hoy, simple y llanamente. Así lo estipula y se aplicó al estatuto. Pero sí sirve como una persecución en el caso de Jesús Giles, porque en su comunicado le dedicaron la mitad de la información, de por qué argumentaban que era excusado. Son dos casos diferentes. En el primer caso de los 700, obra en actas, ahora sí que obra en actas el nombre y la representación que hicieron. Y en el caso de Jesús Giles, es un caso diferente porque él hace una expresión pública en contra del partido, y es un proceso diferente. Ese es un juicio. En el caso de los 700 es una simple discusión. Vemos que por oficio o por estatuto es autonómica. Y en el caso de Giles se va a hacer un juicio que va a tardar. Se va a comisión de orden. Orden, audiencia y defiende, y bla, bla, bla. ¿No? 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 ¿No?